Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada María Laviña, quiero hablarles un poco sobre los antojos en la etapa del embarazo. Hay estudios que mencionan que las mujeres en la etapa del embarazo, más del 40% prefieren consumir algún tipo de alimento dulce. Todo lo que son papitas, galletas, pastelitos, son los preferidos por el 40% de la población en el embarazo. El 33% prefieren alimentos salados, cualquier tipo de alimento salado puede ocasionar una retención de líquidos que va a ocasionar en la etapa del parto alguna preeclampsia o una presión arterial elevada que puede dificultar lo que es el parto del bebé. Cuando comen las mujeres mucho dulce o se les eleva mucho la glucosa en sangre, pueden tender a padecer una diabetes gestacional. Este tipo de diabetes les puede ocasionar daño tanto a la madre como al bebé, hay que cuidar mucho la alimentación que se está dando en esta etapa. Es preferible consumir todo lo que son vegetales de hojas verdes, todo lo que son frutas, también con moderación. Y deberíamos de consumir leguminosas que nos van a dar hierro, que nos van a dar fibra y van a ayudar también a un rápido tránsito intestinal en nuestro cuerpo. Las mujeres en embarazo por lo regular tienden a sufrir estreñimiento, entonces es necesario que consuman grandes cantidades o tengan grandes aportes de fibra en su dieta para que puedan combatir este padecimiento. Es importante las frutas, las verduras, más que nada los vegetales, por todo el contenido de vitaminas y minerales que son necesarios para nutrir tanto a la mamá como al bebé. No vayamos con la pinta de que por tener antojo de algo es porque nuestro cuerpo lo necesita. Muchas veces es simplemente por todos los cambios hormonales que el cuerpo está teniendo en esa etapa, por lo que nos inclina o puede inclinar a comer algún tipo de alimento que no es el 100% saludable. Debemos de llevar un plan de alimentación estricto para que no haya ninguno de estos deslices y no afecte a la salud del bebé. Podemos nutrirlo adecuadamente y tener un parto de manera natural sin ninguna complicación. Les agradezco mucho que hayan visto este video, quedan sus órdenes, hasta luego.